... ...representantes de las diferentes administraciones... ...que han cofinanciado la reparación... ...recogían este mediodía el camino... ...que conduce a la Isla de las Palomas... ...con una inversión total cercana a los 66.983 euros... ...la reforma ha supuesto la incorporación... ...de 77 bancos de hormigón... ...40 balizas de luz... ...y una nueva cartelería... ...que explica la significación de la isla... ...y su emplazamiento entre dos mares... ...el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda... ...a través de los fondos europeos LIDERA... ...ha destinado aquí cerca de 37.000 euros... ...para la dotación de los elementos de uso público... ...de manera previa... ...el Ayuntamiento de Tarifa... ...a través de la empresa municipal Hurtaza... ...ha proyectado y ha cometido... ...las obras de acondicionamiento del camino... ...así se han retirado los muros... ...que se extendían a lo largo del trazado... ...se han tendido nuevos perímetros... ...y se ha asfaltado todo el trayecto... ...el alcalde hablaba hoy de una reforma... ...que evidencia las virtudes... ...de la colaboración entre administraciones... ...todo ello en un entorno privilegiado... ...como el de la isla de Tarifa... ...sobre el que existen muchas expectativas. ...tenemos una gran ilusión en este proyecto... ...y hoy estamos viendo que el acabado es perfecto... ...conforme a lo que se demandaba y lo que queríamos... ...y tal como estaba en el proyecto... ...porque era una zona deteriorada... ...que tenía problemas... ...que estaba mal el firme... ...que estaban mal los bancos... ...que estaban mal las luminarias... ...y es algo que no debía de estar así puesto... ...que esta zona de entrada a la isla... ...es uno de los puntos más visitados de Tarifa... ...como destino turístico... ...la gente viene aquí, los visitantes... ...y también los vecinos de Tarifa... ...a disfrutar de este paisaje espectacular... ...y a sentirse en este punto más meridional de Europa... ...a sentirse que estamos aquí en este... ...en este punto geográfico tan importante... ...y tan significativo... ...y lógicamente que este entorno no estuviera en condiciones... ...pues nos perjudicaba bastante a la imagen general de Tarifa... ...que tenemos grandes proyectos... ...todos ellos encadenados en potenciar... ...todas estas zonas... ...entendiendo como la isla de Las Palomas... ...el castillo de Santa Catalina... ...y toda la zona de nuestro litoral urbano... ...y el resto de litoral... ...que creemos que es nuestro activo más importante... ...de calar turismo... ...y lo que aporta más de beneficio... ...a nuestra imagen turística de Tarifa. Desde el GDR litoral de La Janda... ...y también desde la Consejería Andaluza de Agricultura y Pesca... ...se destacaba hoy... ...la puesta en valor de un espacio... ...y un recurso privilegiado. Quiero agradecer al municipio de Tarifa... ...a su alcalde... ...a la corporación municipal... ...que haya apostado... ...porque el GDR colabore con ellos... ...en la puesta en valor... ...de este importante recurso... ...que ya como hemos visto... ...como ha puesto el manifiesto al alcalde... ...no es solamente un recurso de interés turístico... ...que sí lo es por el lugar en el que se encuentra... ...por ese punto de unión entre los dos mares... ...por ese acceso a la Isla de las Palomas... ...por la cercanía a las playas... ...sino también porque es un lugar visitado y demandado... ...y muy querido por todos los tarifeños y tarifeñas... ...con lo cual bueno... ...cumplimos un doble objetivo... ...que es la puesta en valor de una infraestructura... ...y un equipamiento... ...tanto para los propios... ...para los ciudadanos de Tarifa... ...como para los que nos visitan... ...que para nosotros es muy importante... ...para la reactivación y para el desarrollo... ...socio económico del territorio. La Consejería Invierte, una de sus tareas fundamentales... ...es apoyar al sector rural... ...y como sector rural... ...Tarifa tiene también su componente importante... ...y apoyar el desarrollo de todas las poblaciones... ...es también una tarea nuestra... ...con lo cual pues nada, felicitar al Ayuntamiento... ...por la obra que ha ejecutado, al GDR... ...y esperar que este tipo de actuaciones... ...se vayan repitiendo en el nuevo programa... ...que va a empezar a funcionar ya... ...de cara al 2015". También desde el Parque Natural del Estrecho... ...el director conservador... ...que hoy participaba en la inauguración... ...del camino de la isla... ...destacaba el paso adelante dado... ...con la reparación concluida. Es fundamental que un espacio como el es la Tarifa... ...que efectivamente es la joya del Parque Natural... ...empiece a valorizarse... ...pues no por las administraciones... ...sino que lo valoricen los ciudadanos... ...y que los ciudadanos la conozcan... ...y que sepan que tienen... ...a las puertas de Tarifa... ...un patrimonio natural y cultural... ...con un valor tremendo... ...y que viene mucha gente a verlo... ...y que no siempre es bien valorizado... ...por la gente de aquí, ¿no?... ...por los ciudadanos... ...en ese sentido yo creo que la iniciativa... ...no puede ser mejor, claro". A lo largo del camino... ...se han distribuido 40 puntos de luz... ...y cerca de la entrada al recinto de la isla... ...se ha colocado un nuevo cartel ilustrativo... ...sobre la significación histórica... ...y geográfica del enclave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!